Esto es la Radio Ataca. Estoy en contacto con el psicólogo José Nelio Icazati. Con él queremos hablar porque ayer estuvimos tocando el tema ludopatía y quería saludarlo y darle el espacio merecido hoy acá en Estación Claridad. ¿Cómo le va, estimado José Nelio Icazati? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por espacio este porque concientizar también es prevenir, así que el agradecido soy yo. Sí, sí, ayer hablé de prevención. ¿Sabe qué? Antes que empecemos a hablar del tema, ¿usted está como especializado en ludopatía y en adicciones, algo así? Sí, sí. Yo soy experto en trastornos de los impulsos. Dentro de los trastornos de los impulsos está el juego patológico o ludopatía como lo conocen. Se llama trastorno de los impulsos, ¿a qué más? Aparte del impulso de ir y jugar y qué sé yo y apostar todo. ¿Qué otras cosas hay ahí abarcadas? Está abarcada la piromanía, por ejemplo, que son las adicciones que tienen a incendiar. Está la tristotelomanía, también que es sacarse los pelos. A ver, hay mucho que tiene que ver con los impulsos y dentro de eso está el juego patológico. Que tiene que ver con justamente no poder frenar la posibilidad de jugar. Porque el problema no es jugar, sino el problema es no poder desfrencerlo. Ese es el verdadero problema del juego. Ajá. O sea, el adicto al juego, al juego por plata, ya sea casi... Porque ahora está la preocupación de los padres porque los chicos se meten en los casinos online con el celular y no los pueden controlar. Y estamos a un clic. A ver, hoy... ¿A usted le han tocado casos así de este tipo? Sí, sí. Nosotros esta problemática la venimos trabajando hace muchos años. Inclusive veníamos hablando y nos estigmatizaron cuando hablamos de ludopatía infantil juvenil. Porque antes era llamada tecnopatía. Nosotros ya veníamos hablando hace tres años, casi cuatro, sobre la ludopatía infantil juvenil. Que fue declarada trastorno mental el año pasado, un 11 de febrero. Pero nos atacaban, pues, no, pero es imposible. Pero nosotros venimos investigando y muchas madres jóvenes, que ya los chicos ya tenían otra apariencia, porque también los casinos no pedían documentos, nos preguntaban si podían ser unos flamantes ludópatas primero con los videojuegos, que ya apostaban, por ejemplo, juegos como el Crash Royale, que ya podían intercambiar, que las armas eran obsoletas y que para entrar a un juego de nivel tenían que empezar a comprar, empezaban a robar tarjetas, a sacar las fotos, las tarjetas. Ahora hemos tenido pacientes con deudas de 10.000 dólares, chicos. ¿En serio? Impresionante lo que hemos... No, nosotros tenemos mucha información. Pasa que está muy invisibilizado, te comento un poquito, porque a veces creen que nosotros demonizamos la tecnología. Nosotros la celebramos. La celebramos bien usada. Lo que nosotros demonizamos es mal usada. Escúchame... Obviamente, si la usamos a nuestro favor es buena, pero si la tecnología nos termina capturando y manejando la vida, ya estamos complicados. Mire, le hago una pregunta. ¿Usted le tocó casos, no le pido nombres, obviamente, por secreto profesional, pero digo, le tocaron casos que llega el paciente solo o con su papá, su mamá, y con deudas de 10.000 dólares porque le habían sacado chispas a la tarjeta de los padres? Sí, sí, sí. No solo a una tarjeta. A ver, algo que tiene la ludopatía es la desesperación por jugar. Te explico un poquito para que entiendas. No es tanto el juego, sino cuando aparece una etapa que se llama compulsiva, y ya toca sensores biológicos, porque lo que hace el juego es recompensa inmediata. Ahora, si tu cerebro no está preparado para esta recompensa inmediata, que es oxitocina, dopamina, adrenalina, para que la conozcan un poco mejor, esa recompensa, cuando no la estás generando, el cuerpo la necesita. Y el placer se convierte en bajar la ansiedad de jugar. Ya no jugar, empiezan jugando, pero después cuando ya no pueden frenar, esa ansiedad, esa taquicardia, la palpitación, el pensar en juego, la bajan jugando. Es casi el fenómeno del alcohólico, es casi del drogadicto, es lo mismo, se llama compulsión. Y ahí es el fenómeno más difícil, porque después no puede parar. Yo siempre le digo a la audiencia, empiezan como cuando uno le pica la mano y se rasca, que al principio es placentero, pero cuando no podés parar, ya lastima y te dañás. Y ya no podés parar. Ese es el problema realmente de la ludopatía. Escúcheme, ¿y le han tocado casos que sean chicos, no adolescentes, sino más tirando a niños? Sí, sí. Tenemos un caso que siempre decimos el chupete electrónico. A ver, que por ejemplo, un chico que le sacaba la tablet, no comía, tenía los mismos síntomas de la abstinencia, ansiedad, tanto incontrolable, de capricho, que había generado la dependencia de la tecnología. Inclusive, fíjate en los créditos, esto que está de modo la criptomoneda, todo eso también está generando adicciones. Está generando adicciones por esto, no poder dejar de hacerlo. Por eso es muy importante el uso responsable. Yo creo que gracias a los medios, gracias a vos y todas las personas que te están interesando, porque a veces la gente cree que un chico está como muy tranquilo dentro de una pieza, y a veces el problema es mucho más grave dentro de la pieza que afuera. Claro, claro, sí. Eso es un propósito de los padres. Yo siempre lo digo cuando hago la apertura del programa, la vida está ahí afuera para irla a tomar, no está dentro de una pantallita, de un cuadradito. Ahora, yo le pregunto esto, cuando estamos hablando, digo, por los que se engancharon recién, con el licenciado Icazati, que es especialista en trastornos, ¿cómo me dijo usted? Trastornos de los impulsos. Porque avanza, mirá, el trastorno de los impulsos acá en San Juan es especialista, en ludopatía, ludopatía infantofenina y violencia. Bien, bien, no, le quería preguntar, ni bien avanzan estas crisis donde hay un 50 o más de pobreza, donde la plata no alcanza en muchos hogares, en casi todos los hogares de la Argentina, hoy no está alcanzando la plata. Cuando aparecen estas crisis grandes, ¿se incrementa la adicción al juego de los chicos, o de los padres, o de los grandes, o de los viejos también? Porque los viejos también se van a entregar monedas desde la mañana temprano. Mira, es un fenómeno que siempre, cuando hay pobreza, aumenta. ¿Sabes lo que pasa? Te pongo un ciudadano común, no ludopata, un ciudadano común, tiene una deuda de 100 mil pesos, tienes 40 mil pesos para enfrentar estas ganas de 120 a la vez, no te la van a aceptar. Entonces, ¿qué hace el juego? A ver, veamos la lógica coherente de una necesidad. Tengo que enfrentar una deuda que no llego, porque hay una cuestión social también que no te permite llegar, con muy poca educación financiera, emocional también. Y otros problemas en Argentina, que no tienen educación financiera, uno hace maravilla, o la mayoría hace maravilla para llegar a fin de mes, sobrevive más que vive. Entonces, tiene esos 40 mil pesos. ¿Qué dicen los juegos? No tiene opción. Va a los juegas, o casualidad, tiene la suerte del discipiente que se llama, que muchas veces en las anécdotas te cuentan que el peor error del ser humano es ganar. A veces te dicen, José, mi crisis empezó cuando gané. Porque hay gente que juega, no gana, y a lo mejor no entra a la convulsión. Pero justo ese señor, por ejemplo, señora, con 40 mil pesos ganan los 102 mil pesos y cubre la deuda, más el placer que genera cubrir la deuda, más el placer inmediato que expliqué al principio, vuelve a hacerlo. Ahora, sabemos que por una cuestión logarítmica, el casino nunca pierde. Entonces, muchas veces, eso se llama nivel de retorno. Los casinos tienen nivel de retorno que devuelven plata, pero nunca más de lo que uno puede invertir. Parece que ganás, pero si vos seguís, siempre perdés. Aparte, mientras usted está ganando, hay 10 que están perdiendo al lado suyo. Sí, sí, sí. No, es un logaritmo que, a ver, tienen que sacar ganancias. Y hoy quedan el fenómeno de los casinos online. Sí. Y lo es por, por ejemplo, es porque son las apuestas deportivas, como Boy Warriors, que son sponsors de la selección argentina. Sí, sí, sí. Están sospechando también de partidos arreglados, porque vos fíjate que vos podés entrar a una plataforma a través de usuarios, un click, y apostar un partido de pimpón en llucia. Mirá lo que le estoy diciendo. Claro, es una locura. No te imaginas. Es una locura, sí. Otra cosa, las apuestas online en el deporte están tergiversando, están depravando todo, porque ya los partidos a veces se están ganando afuera de la cancha. Sí, sí, sí. Hay árbitros que se están corrompiendo, hay equipos de fútbol, se sospecha también acá en San Juan, se sospechaba también. Se puede apostar en el Nacional B, se puede apostar en partidos insólitos, partidos municipales. Estos programadores o esta gente, ¿cómo te puedo decir? Van viendo las grietas para entrar al consumismo, a la compulsión, porque el jugador responsable tiene un archivo económico que dice gasto mil pesos entretenimiento, diez mil pesos entretenimiento, gano o pierdo, gano buenísimo, pierdo, me divertí. Ese no sería el problema. El problema es el que entra al juego compulsivo. Hay líneas también, porque uno dice, pero José, jugar es divertidísimo. El problema es quién controla a quién. Si el juego te controla a vos, entras en la compulsión. Pero si vos lo controlás, yo creo que es maravilloso la diversión que puede presuntar un juego. Ahora, lo complicado es, cuando se tiene un caso de presunta, uno presume que su hijo o su hija han caído en la ludopatía porque los ve que piden plata y después no saben que la gastan y a lo mejor usted lo ve hasta las 3, 4, 5 de la mañana metido en el celular, encerrado en su pieza. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo hace un padre, una madre joven hoy que no sabe cómo actuar y cree que tiene un caso en su hogar? A ver, es muy importante esa pregunta porque esa es verdaderamente la prevención. Si no previene no es prevención. Siempre hay que estar atento a los cambios de humor. Algo que empieza a generar el juego es preocupación. Preocupación lo vas a ver como entrenado, empieza a aislar del grupo, no duerme de noche, empieza a bajar el ritmo académico. Pero lo importante es la educación emocional. A los padres le hablo siempre y a las madres. Los chicos muchas veces no se están comunicando porque ellos son de la era digital. A ver, tampoco hay que categorizar lo que en nuestro tiempo era el mejor. Estoy 44 años y estoy como en el medio, digo, pero somos más de la era no digital. Analógica, sí. Claro, claro. Pero el mundo que se avecina, ellos se llaman nativos digitales. Ellos nacen con la parte digital. Entonces, lo primero que le digo a los padres, no expliquen, no comparen. A veces me saben decir los padres, vos se preocupo, en serio, todo el día con el celular. Le digo, pero vos por los domingos, no me contás que estás todo el día atrás de un televisor viendo fútbol y no jugás tampoco. Porque a veces los chicos, esto también le digo a los padres, ya no funcionan con la obediencia, como teníamos nosotros el mandato, que era la obligación, la obediencia, el programa. Ellos funcionan por ejemplos. La neurona ejemplo, o neurona espejo, que la van a conocer, es identificación al ejemplo. Si un papá, por ejemplo, no recurre a lo analógico, a lo digital, no lo ve como igualdad al crecimiento digital, como diciendo, a ver, quiero interesarme qué estás haciendo, qué buen juego, juguemos juntos, ahora te invito a jugar a mi juego, juguemos entre todos, salgamos, propongamos algún fin de semana ir a un parque, andar en caballo, andar a la montaña, dar una vuelta a la plaza. A ver, tenemos que ser responsables nosotros, porque esta generación que viene, tiene un mandato viejo, que es la escuela vieja de lo que llaman patriarcado o llaman que somos los milenios, que es la obediencia. Mi papá era así, yo era así. Mi papá puede decir, no fumé, y él fumaba, y yo obedecía. A ver, había un límite, que era obediencia. Tu papá, si hubiese existido el celular, te decía, alargás el celular y vos lo tenías que alargar. No, sí, sí, aparte no te animabas, capaz de sacar el celular a la mesa, a ver, no podías decir la palabra, una de las palabras que hoy dicen los chicos, cual es, estoy aburrido. Esa palabra no es que hiciera en esta época. La palabra mágica era poder salir a jugar. Estoy aburrido es parte de la imaginación, de la creatividad, ese es el problema del mal uso también. A generar esta dependencia, y ni el éxito que provoca el juego, la reconvención inmediata, el mundo es aburrido. El mundo jamás va a llegar al placer de esa sensación de ganar o de bajar esa ansiedad de no jugar y poder hacerlo a través del juego. Esa es una cuestión dopamínica gigante. La dopamina es una hormona que, ¿qué produce nuestro, cuál es la sensación que produce nuestro organismo? Placer. A ver, la dopamina es la neurona del humor, le estaban llamando. Produce placer inmediato. Cuando, yo siempre digo que uno tiene que pensar, para entender un poco el mundo interno y biológico, ¿qué cosa te gusta más en el mundo? ¿Qué cosa te hace más feliz? Multiplicarla por 10. ¿Qué pasa si yo te digo que ahora no lo podés hacer? Esa es la astinencia, esa es la sensación. A ver, pasa con el hipertenso, cuando le dicen que no puede comer más sal, pero bueno, va adaptando y muchas veces cambiarse el recorrido metabólico lleva mucha psicoeducación, a veces medicación. Nosotros trabajamos con psiquiatras infantos juveniles, por ejemplo, igual que la ludopatía. Esto es impulsividad. Cuando se despierta la compulsión, falla el freno inhibitorio. Fíjate que pueden llegar a jugar hasta la casa, pueden llegar a jugar hasta lo, no sé, a ver, traicionar a su esposa, a sus hijos, porque cuando aparece esta compulsión, el pensamiento se fuga. Entonces, ese es el problema de que no está la neurona de mi visión, de pensar que esto está mal, que no tiene sentido, racionalizar el juego, que nadie le ha ganado al casino. Nadie le ha ganado al casino. ¿Qué le ha ganado al casino? Suerte. Un día jugó, justo el logaritmo dio que te tocaras, y los que ganan son profesionales. A veces me dicen, vos, si los jugadores de póker, bueno, ellos son profesionales. Son jugadores expertos en TNL, son expertos en neurolingüísticos, se observan un juego azar, pero llegan siempre los mismos a la final. Por eso, esos son profesionales. Una cosa sería el jugador normal o común y otra profesional. Pero bueno, es una problemática que, por pandemia, ha crecido el 300%, y lo peor de todo, llega el suicidio. Eso es lo más grave que tiene la Luz. Claro, ahí quería llegar. El último paso frente a una abstinencia o a un estado de confusión mental es el suicidio, en estos casos también. Sí, porque es una patología muy silenciosa. Es una patología que vos no te das cuenta. Vos podés pasar por al lado de un ludópata y no te das cuenta. No emite olores, no emite los ojos que estén confugidos. No hay síntomas. Hay deterioro. Cuando llega la consulta, generalmente es tarde. Realmente perdieron familia, perdieron todo. Imagínate que tuvieron un caso real que, bueno, estuvo la justicia, porque habían 400.000 dólares en deuda. 400.000 dólares y él trabajaba en el centro cívico generando un ingreso de 300.000 pesos por mes. ¿Cómo una persona puede pagar esa deuda? Para los intereses, porque hay prestamistas, hay un montón de personas atrás. ¿Cómo entra? El cerebro se agudiza, se pierde, se fuga. Cuando el cerebro no ve solución, empieza a sufrir. Y cuando ya el sufrimiento está inevitable, la salida es el suicidio. Porque no es que no quiera vivir el paciente, no quiere sufrir. El suicidio es no querer sufrir, no es no querer vivir. Al contrario, quieren vivir, pero bueno, sufrir. El dolor físico es un dolor del alma. El dolor que si no lo frega, todo es oscuro y bueno, termina esta conducta antiracritiva. Bien. Sabe que es un tema que seguramente lo vamos a seguir tratando. Y lo vamos a invitar un día a las radios, si se puede venir, para que la gente le haga consultas y le pregunte a usted directamente. ¿Qué le parece? Perfecto. Me encantó la idea, por eso estoy tan agradecido. Gracias por este espacio en serio. José, Nelio y Casati, vamos a seguir tomando este tema porque es un tema que no se va a solucionar de un día para el otro. Bueno, Rosario vio que declararon como una emergencia porque detectaron miles de chicos metidos en los casinos online y el gobierno de Rosario, de Santa Fe, ha tenido que tomar una decisión e iniciar una campaña de prevención. Por eso le digo que es un tema que acá en San Juan todavía está muy verde, pero que tenemos que empezar a visibilizarlo porque es de una gravedad absoluta. No sé si coincide. Sí, sí, sí. Es la pandemia que sigue. ¿Usted lo define como una futura pandemia? Sí, sí. Es la heroína de los 80, como le llamábamos. Ajá. Bueno, eso me deja más preocupado y vamos a tener que seguir entonces abordando este tema. Le agradezco muchísimo estos minutos con Estación Claridad y será hasta el próximo encuentro. Perfecto, cuando sea yo estoy a disposición. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia por escuchar. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba entonces el psicólogo José Nelio Icasati conversando con nosotros sobre esto que tanto está complicando la vida de muchas familias, un enemigo silencioso, la ludopatía, el juego, la adicción al juego online, la adicción a los tragamonedas, la adicción en general a las apuestas deportivas que está haciendo estragos, está haciendo estragos en toda la Argentina, en todo el mundo y sobre todo también está pasando acá en la provincia de San Juan. Música cortita, ya vuelvo.